que sale gente quiero que contemos todos juntos ya y se lo damos en 3, 2, 1 me toca salir yo te voy a destruir mano hoy día es rock que no te voy a pedir yo te he sacado en esto yo te mato mira que en primera ronda hoy día yo te saco no me saca tampoco me saca desde la primera porque este carrito bonito está en la carretera siempre quemando la acera y a pesar que los babosos me ven la final siempre se van en primos siempre se van en primera nada bueno está contando tu eres un carro y contra este cerro te está chocando y en esto te lo dices en esto tu me estás viviendo carro malo el pasajero ya me está sobreviviendo ese era muy malacote yo tengo parachoques siempre voy chocando con todo incluso el bloque así que conmigo no te conmigo no la convoques la gente está pidiendo que las anote yo no la convoco porque en esto yo lo hago y conmigo son como cata y en esto soy el mago y conmigo todo en esto pero en esto te he sacado yo mojoco en la batalla como si fuese un granio tu te crees buen hombre pero al final me asombre quieres que saque la carta de la manga pero manga tengo doble tengo doble esta chaca incluso siempre te mata yo soy el tiro que siempre a la culata y pasta a la culata pero te pasaste en el beat ya te gané en esto yo si puedo ser el beat hermano tengo que venderte el día de hoy tienes la culata yo te mato mando con los gloves me mata con los gloves yo te mato con revolver y voy a resolver en tu cabeza hay un revolver por esas razones siempre se emplea siempre el tambor en tu cara te lo pega pero cuando improvisa solamente soy de excusa hablando del revolver hermano muere la ruleta rusa porque cuando improvisa tu no tienes ni criterio mueres como la serie porque pareces tu misterio yo tengo el revolver para la ruleta rusa yo le paso una pistola no sabe como se usa por esas razones siempre se usa yo soy el AKAS porque siempre soy un arma rusa